Música Continuamos en UPAO Noticias, edición mediodía. Vamos a conversar el día de hoy con los integrantes de una importante asociación internacional. Ellos están por todo el mundo. Ellos representan a institución ACES, que son universitarios, voluntarios, que hacen labor de responsabilidad social. Y han llegado hace unos días a Trujillo. Están aquí visitando nuestra ciudad y el día de hoy la universidad privada Antenor Orrego. Bienvenidos a Chang Yun-chi, bienvenida. Y también a Yahaira Jara, que ella es obviamente trujillana. Y a los chicos también coreanos y chicas que están con nosotros aquí en UPAO Televisión. Yahaira, cuéntanos para que el público sepa cuál es la esencia, la misión que tiene esta institución a la que tú representas ACES en el mundo. ¿Qué tal? Muy buenos días. También a los televidentes que nos están viendo desde casa. En sí, el grupo ACES, según su sigla, significa Salvemos a la Tierra desde la A hasta la Z. Este es un grupo conformado por jóvenes universitarios voluntarios, miembros de la Iglesia de Dios. Nosotros trabajamos para reducir lo que es, por ejemplo, trabajamos en lo que es limpieza de las calles, ¿no? Hacemos servicios voluntarios. Por eso nosotros hacemos todo esto para ayudar a las personas que necesitan de nuestro apoyo, ya que los jóvenes tienen inteligencia y poder de acción. Entonces nosotros apoyamos en estos servicios voluntarios para la humanidad. Muy bien. Chang Yun-ji, ¿verdad? Tú como ciudadana coreana, hablas un poquito el español, me decías, ¿verdad? ¿Qué experiencia te estás llevando de estos días aquí en Trujillo y qué labor específicamente están desarrollando aquí en esta ciudad? Primero, buen día. Mi nombre es Chang Yun-ji, de Corea del Sur, de la Universidad de Gémyung. Mi carrera es Ingeniería Ambiental. Y gracias por permitir introducción sobre ACES. ACES es el grupo de universitarios voluntarios de la Iglesia de Dios, de la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial, que está llevando a cabo servicios voluntarios en todo el mundo. Con el lema, se llevamos a la tierra, A a la Z. ACES se originó en Corea, pero ahora está en todo el mundo. Por eso nosotros vinimos a que Trujillo y UPAO para apoyar. Y luego, nuestra campaña son tres. Primero, cringe proyecto, como limpieza, campus, verde, campus. Y luego, segundo, más importante, reduzcamos juntos el clima. Y segundo, cumplir UOTC de la ONU. Por eso, la ideología de las actividades de ACES es corazón de la madre. Por eso necesitamos actuar ahora con el amor de la madre. Gracias. Yajaira, ¿cuántos jóvenes en Trujillo aproximadamente conforman esta institución ACES? De universidades diversas, ¿verdad? Claro, exacto. No solamente está la Universidad de UPAO, sino también está de la César Vallejo, de la Nacional. Incluso instituciones que son técnicas, ¿no? Y superiores. Sí, claro. Por eso nosotros aquí en Trujillo somos aproximados más de 40 voluntarios, ¿no? Universitarios que forman parte del grupo ACES. Por eso, ese grupo ACES, en el 2015, se creó esta organización, ¿no? En Corea del Sur. Y su primera obra, que fue del grupo ACES, fue ayudar a las personas en el terremoto de Nepal. Entonces, desde ese entonces hasta el día de hoy, nosotros estamos realizando toda esta obra y servicio voluntario para ayudar a la humanidad. Muy bien. Muy bien. Chan Yun Chi, luego de visitar Trujillo, ¿a qué otra ciudad van a ir o qué otra labor van a hacer en otra parte del Perú? ¿Van a visitar otra ciudad aparte de Trujillo? ¿Another city en Perú? ¿Only Trujillo o another city en Perú? Nosotros, solo aquí en Trujillo, pero otro equipo ACES, actividad, todo el mundo, toda la paz. Sí, pero nosotros vinimos aquí en Trujillo para apoyar. Correcto. Yajaira, estos chicos son voluntarios universitarios, los compañeros de Corea del Sur. ¿Han llegado a Trujillo y hasta cuándo van a estar y qué otras tareas van a desarrollar aquí en la ciudad? Claro, ellos han venido desde inicio de enero, se quedan hasta el día 22. Ellos están realizando, no solamente aquí, sino también anterior, hemos ido hasta Cajamarca, ¿no? Hemos ido a realizar foros, ¿no? Para incentivar... ¿Qué tipo de foros, por ejemplo, comentamos? Por ejemplo, para incentivar el voluntariado, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Por eso no solamente en Cajamarca, sino también hemos hecho aquí, el día miércoles, hemos hecho una campaña de limpieza dentro del campus de la Universidad Nacional de Trujillo. Por eso ellos también quieren realizar estas actividades, ¿no? Por eso ellos han venido también a apoyarnos aquí en la ciudad de Trujillo. Muy bien, muchas gracias por tenernos aquí a ustedes. Felicitamos esta labor que tienen ustedes de ayudar al prójimo, ayudar al planeta, ¿no? Y sobre todo de contribuir a que más personas estén sensibilizadas y sientan la responsabilidad de cuidar nuestro espacio, nuestro hábitat y también luchar contra la criminalidad. Claro. Que eso es otro problema que nos preocupa como ciudadanos, como humanidad, porque no solo en el Perú, sino que está en todo el mundo la criminalidad, que es un problema social a nivel mundial. Gracias, chicos. Muchos éxitos en esta labor tan importante que es la de hacer labor social voluntaria para salvar al mundo, especialmente a la madre tierra, a nuestro planeta. Regresamos con más información en Opago Noticias. Ya está también aquí en Estudios el ingeniero, el director de la Escuela de Ingeniería Civil, Enrique Luján Sila, para que nos hable de un proyecto también que está vinculado con el apoyo a la comunidad. La escuela ha diseñado un proyecto para una escuela de educación especial en la provincia de Viru. Regresamos en Opago Noticias, edición mediodía.